Vamos una vez más en Tupio Duel Games Vamos a continuar con las partidas de la BrickCup La primera vez nos dejamos en ND17 Pero un día después pude subir a ND18 Así que estamos a 12 ND de poder subir y poder completar El desafío de la cinta Vamos a continuar Minima vez nos dejamos en el final Un beso, se pude subir Comprar el move Un armamento Dejo un cuadro Un cuadro Tengo un cuadro Un cuadro No ¡Eyes! ¡No! 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 El mundo de mi... Solo tengo ganas pero yo voy dando alguna trampa. Cuando te he puesto? No tengo todo el día. ¿Activas un corte de karma o que? No puedo cambiar la trampa. Los efectos de los monstruos. Voy a llorar. Voy a llorar a alguien monstruo. Lo sé todo. ¿Qué es la segunda que me toquen tres putos? Y ahí es una mano. Si me voy a tocar las piedras, por otro lado se los hay muy diferente. No podrá que me hayan tocado pura mierda. El primer puto. Siempre el primer puto. ¡Bravo! Voy a activar mi efecto de monstruos. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Es mi turno. Es mi turno. Voy a dibujar. ¡Vamos! ¡Cyber Dragon! ¡Cyber Dragon! ¡Cyber Dragon! ¡Cyber Dragon! ¡Yepicio Sentigando! ¡Ah, Dios está crballos! ¡Ah, Dios está crballos sonido! ¡Stop! ¡Cyber overhead, lo que horror será! Voy aebe roz Rings. ¡Ah, Dios está crballos! ¡Es muy difícil de acceder! ¡Es muy difícil de acceder! I fusion summon a monster, cower before Chimeratech Rampage Dragon Chimeratech Rampage Dragon's effect activates You have to try harder than that I'll use my set card I activate a trap I'll use my set card I'll use my set card How do I have to try the first turn when you have a win? Robot and I can attack I've got a trap and I'm going to use my set card I'll 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 use my set card If I can buy my set card I'll use my set card I'll use my set card ¡Sel! ¡I activate my monster's effect! ¡I activate my spell bar! ¡The Melody of Awakening Dragon! ¡Sel! 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 ¡You won't escape from me! ¡I'll use my set card! ¡Hiss! ¡I activate a trap! I activate my monster's effect Demerge Dragon Spirit of White's effect activates My turn I draw I think i have a karma with... I had all of the balls I didn't know I don't know where he is I don't know where he is Where is he? Where is he? Where is he? Where is he? I don't know where he is ¡Summon! ¡Here it comes! ¡Summon a monstruo! ¡Activate mi monstruo efecto! ¡Destoy the... ¡Go! ¡Let's battle! ¡I'll blow you away! ¡I attack! ¡Until you raise! ¡Until you raise! ¡Until you raise! ¡I'll pay you back! ¡I activate my monster's effect! ¡Join me! ¡I'll pay you back! ¡I'll beat my monster's effect! ¡I activate my monster's effect! ¡I want! ¡I'll beat me back! ¡Summon! 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 ¡In patrígenes effect! ¡Summon! 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 ¡¡Imit! ¡Summon! ¡L63! ¡Summon! ¡Nos! ¡Summon! Me dejé esta carta hacia abajo. Ahora es la hora. Si no me haces nada. Aquí voy. No me haces nada. Si no me haces nada. Te mostrarte. Me haces el efecto de los monstruos. ¡Gracias! ...y activa mi spellbar... ...The Melody of Awakening Dragon! Yo... ...yo no no... Se puede ver... ...y vera lo mejor que soy... ¡Consulta! Dragon Spirit of White! No queda nada más fría ni Max. No queda nada más fría. 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 y y y tiene un gran trampas ¡Ay dios de mazo, la odio! Si tu deberías estar en mí, no deberías estar en mí. No, no. Dale, yo tus trampas. No, vaya. No, vaya. Un dragón de alto. Muy bien. Ya, ya, ya. Un dragón de alto. Un dragón de alto. Pero no es Seguimos No se, el caballito otra vez Hay otra cosa que puedan hacer, invocar la guitarra, si a ver, siempre invocar No se, el caballito otra vez Todo lo que se conoce Oh Dios Por favor, invocar a mi monstruo ¡Risa! ¡Starlige! ¡Puede! ¡Puedo usar las unidades de Galaxian para energizar sus efectos! ¡Puede! 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 Un genio de toque de spiritual es En el deck siempre que insta en la mano A pesar de que es una sola copia Una sola copia Una sola copia B- Tiene lo que hace llegar a ser duelista Estoy esperando. En serio. Ay Dios, que tan pero tan pesado. Primero tú lo llamé así todo para dar. No tengo nada para defender. Qué hermoso. Ese aso tónico me tiene poderido. No se cambiará de ver como prometí. Just wait, Barrow. Here I go. Vamos a ver que va a ser Blade Runner. Está rompiendo de bobo en las muestras que pudieron. Tiene otra cosa que usar. La misma táctica de mierda. El puto al fotónico. Y los blue eyes. No tiene otra cosa. Es la moda del juego. Lo corte de karma. Futurito de su cielo. Esto es retirar todo el juego. Esto es la primera. Vamos a ver. No. Pegasus. Here I go. My turn. I set this card. I set it off. My turn is done. My turn. Draw. I set it off. From my hand. Recarga solar. Enseguro de un mino. Tengo que usarle los mino. Tengo que usarle los mino. Ah, raro. Tengo que usarle los mino. Tengo que usarle los mino. Otra recarga solar. Otra recarga solar. Tengo que usarle los mino. Tengo que usarle el mino. Tengo que almacer. Me Feng chuva. Me expectativas. Teorice. 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 Empezamos. Especialmente summono un monstruo. Bueno, me estás esperando. Mi monstruo activa. Mi monstruo activa. Espero que estás listo. Especialmente summono un monstruo. No tiene ni trampas para descenderse. Por lo que veo. Solo robo de torsillo. Tendré completamente enfocado en algo de efectos de monstruos. Así no vas a ganarme. Ay, qué gachito. Ay, qué gachito. Especialmente summono un equipo de monstruos. Ahora... Revejo mi carta de frente. Mi caja continuo activa. ¿Sabes que le quedan 5 cartas en él? Ya queda dado. Voy a invocar el traidor de Kaos. Voy a invocar el traidor de Kaos. Voy a invocar el traidor de Kaos. Especialmente summono un monstruo. Es hora de batallar. Preparate. Mi monstruo ataca tus puntos de vida directo. Mi monstruo ataca tus puntos de vida directo. Mis cartas no me fallarán. Mi monstruo ataca tus puntos de vida directo. Mi monstruo ataca tus puntos de vida directo. Ahora... Te doy. Mis monstruos efectos activan. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa? Vamos a añadir la fusión de la esquina. Bien, bien voy a cocinar tu bragoncito favorito. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Ofs, no! ¡Tu bragoncito es mío! ¡Muchas! Mi monstruo activa. Oh sí, hay más, pero otra vez. Bien, mi especial sub, ¡vamos batallar! ¡Vamos! ¡Hacemos esto! Ataco con un monstruo. Vale, activo el efecto de la borrador del cocino, no tengo toda la línea. En esta se envía tres hatas a partir del efecto de Felix. No hay nada. ¿Y si? ¿Aún tiene más hatas? ¡Aun tiene más hatas! ¡Aaah, yo no lo siento! ¡Aaah! ¡Ah, yo no lo siento! ¡Aaah! ¡Increíble! Otra vez a un mirar. Mirad que los monstruos de tipo dragon no funcionan como pastelera, lo saben verdad? Black Dog Dragon, Dragon de chatarra, cualquier dragon que invoces no tiene efecto de un minuto. ¿Entiendes eso? No pares de entender. Señor Mazotis Zeta. ¿Dónde te sirve? Solo tiene los 1.500. Aunque me retires un monstruo invocado del modo especial no puedes hacer nada. ¿Tienes forma de ganar? No me entendéis. Ah, reducí un poco el puntaje de la táctica. Mi monstruo se activa. Ahora tienes el juego de tiploid. Yo sé. No me digas. Tiene otro Zeta, papá. No. No pasa enginadas. Se le pasa a defender demasiado los efectos de monstruo. No dependas tanto de efectos de monstruos, porque nada, pues... Me pregunté que la verdad, a ver si se la debo tirar Fui demasiado odio, tío Se desmuda tus rounds, tío En serio, pero vamos a sentimar eso, ¿no? Vamos, espera ¿Qué tal? Ay, amigo Esto se está poniendo fe... Oh, se está poniendo fe... Oh, fe... Oh, eso es, invoca tu dragoncito Eso es, invoca tu dragoncito ¿No? Bueno Una más Esto es, invoca más dragones, hijo de puta Invoca el dragon espiritual Ese es, invócalo Invócalo Eso es... Ah, hay una carta boca abajo, puede ser Ah, sí, sí puedo hacer Jeje ¿Qué es? ¿Qué es? Controlador, ven, ven Los vayos... A ver El primer ataque es una carta rápida ¿Qué es? 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 Ok, subrandas. Hablando de Dengargon, por favor. Por favor. Es en serio. Ay Dios, esta gente que no prende. Eso les pasa por defender demasiado de los objetos de dragones y demás que te puedo robar. Sí, lo sabemos. Se le vuelve a ser el dragón, que viene a Fotonipal, que todos conocen. No te esperas a tu invocación. No te esperas a tu invocación. Yo te excedo a la Mundo de Raza. ¡Ottos, Starleeds, Horde, Galaxiion! Yo puedo usar las Galaxiions por las unidades para energizar sus efectos. Hombre, usted es realmente un escupido. No, no, 7-A. Ya seguíme 7-2. Muy malita vez si tienes dos cartas pocas. Sabes lo que significa el emblema, ¿verdad? No, 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 no. Alla, vale. ¡Ay, chicos! ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué es lo que significa esta carta, verdad? Señadlos encima. Tu Galáctico y mi Bastard Leader, ¿se funcionan o si? En Bastard Leader y un instructor de llevador. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer, amiguito? Eso es todo. Ignacio a ti. ¡Yogrown una mona! Llebede! Estoy greeing de tu器ario, Tareando I Oak Key. Y eso te pasara. sigamos una pregunta, una consulta, algo por favor amigos pregunten Nd-19 falta nada para subir Nd-20 no toda la misma, mi nd-19 quizás Estoy en cuenta de que te. ¡Adiós mi efecto de monstruos activado! ¡Suscríbete! 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 Si esta carta está en tus sentidos, tu controlos puedes hacer toda una carta de las cuales tú se invoca en modo especial! ¡Sí claro! o tambien puedo invocar esta carta y una espada de destruccion y activar esto va a estar leyendo unas hierrapadas sincronias eh estoy contando a ti mi synchro sumon un monstruo mi monstruo se activa agarrado de tu fin vaya mierda time to battle playtime is over i attack your life points directly let's do this my monster attacks your life points directly i am just getting warmed up my turn i draw impossible no 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 Aumentará tu BND Estamos en paso, solo necesitamos reducir los line points a cero de este tipo Así que, tenemos dos cartitas Windrard y VTShare con el Dios Quienes Ticlón del Torque, ya me vuela, una de las más ejercicios Mil menos, te quedan todos los pedidos Vamos, formación de juego Habitado, eh Tateo directo, entonces Te quedan mil cuatrocientos Este es el perfecto test para ir a través de mis límites Es mi que me trajo Un poco a la cría Buster Y el efecto de la cría Buster Lo tributo y a cambio invoco a un Buster de la que hace de mis manos en mi certerio Yo sé, Fux, eh Yo sé, Fux, eh Tío Lanza Prohibida Te voy a atacar tu trampa No me voy a atacar tu trampa ¿Qué tenías eso para evitarlo? y 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 una más y nos vamos de vuelta a la Irrenda 1 y todo fue por mi culpa y 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con Iwaboy? ¡Uuuh! Buen uso. Una cadena de monedas. Un del drama. Es extraño. Un del drama. 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 El Hijo. Un del drama. Un del drama. Un del drama. Buen uso. Tengo la suerte de que la carga que tengo no sea justicia, no haya mierda. Esa cadena de monía que me ha hecho la vida imposible ahora. Otra cirugía, vaya mierda de mania. Esa cadena de monía. 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 Esa cadena de monía neighboring. ¡Prompa de raíz de mis karma! ¿En serio? Se quiere suicidar, papo. ¡Win first, Dragon! ¡Burn everything down! My cards will not fail me. I end my turn. My turn. Part of the cards. I still believe in my cards. I draw. I reveal my face down card. My continuous trap activates. Okay. All right. I summon a monster. My monster's effect activates. I see Master. Master, I'm not gonna hear this. Now is the time. I fusion summon a monster. My monster's effect activates. Master Rulader. Here I go. Time to battle. Here we go. Uff. Eso debió doyar. No… Trompas margines. No. No, 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 no. No, no. No, no. Todo el que se usa sería 30.000 trampas boca abajo. Si gano su vida, verranco hermoso. Si es que gano. La mano interesante. Bueno, nada más que tienes. Ya perdió, ya te digo que perdió. Los samurai pesados. Acabaste tu propia tumba con eso. No, no. a tumbar todo depende completamente de estos hemorragos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi monstruo ataca! Seguimos a las 8 de la tarde, que es en 14 minutos. ¡Japonés! Primero, se van a subir atrás. ¿Si le puedo cagar? Es que si, si, si. Adivinaré. ¡Unde! Noble Nice. Noble Nice. ¿Eh? Me odia del despertar. Tundedragon, sí. Lo minoso te da. De mi mano, activo un esposo. Eh, ¿cuántas cartas vas a enviar al cementerio? ¿Todo tu mazo? Mi monstruo activa. ¿Es todo tu mazo que va a enviarlo? Hasta ahora no vi ninguna trampa ni nada. ¿Qué significa? Mi monstruo activa. Cielo vacío. Puro acelerador. Ah. No Aha. альный chip del al youthio depositando los sucesos. Sí, mis la oficina no me ha gustadoigne. Así que�, me imagino un esposo. Solo必amos de matar si simplemente. måsteクコメ 특히 anоминаar el Launch break. Si, terminé. Todo está hecho el efecto Mirror Anchor. Punno a nivel 5u7. ¿De acuerdo? Para ser Bowie, строimy un Espíritu. Los sinteros adaptan. Si debe que haya algo de que se lo han quitado No es estúpido Mi monstruo de efecto activa ¡Está terminado! Mi monstruo es exactamente lo que estaba esperando Mi monstruo de efecto activa Mi monstruo de efecto activa Mi monstruo de efecto activa ¡Está terminado! ¡Maitre! ¡Dra un caos! ¡Ay Dios! ¡Está creen que! ¡Está creen que! ¡Está activado! ¡Está activado! ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿Cuánto te gusta la azoteca? A mí también me gustan Cuando me invocan a Radon Ex ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡Ya está! ¿Cuánto te gusta la azoteca? A mí también me gustan ¿Tú eres un gran tránsito? ¡A la defensa! ¡E a la defensa! ¡E a la defensa! ¡E a la defensa! ¡Que me dejas! ¡A la defensa! 1 a 1 para el Y si, ya, tiene Tu tu no Vaya cetero Vaya cetero Vaya cetero Y ¿A quién te vas a estar así, sitiando? ¿zabas? ¿Qué punto? De punto. Ok, vamos a atacar ya que estamos, ¿algo que te gusta esta detección o bueno? No, 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 no. ¿Puedo evitar a mí, eh? No te preocupes, ¿lo es? Un monstruo especializando a un monstruo Mi turno Me trajo De mi mano, voy a activar un espelda de campo Here I go, let's battle Now, I use my face down card My continuous trap activates Here goes Attack Now, my monster's effect activates Now's the time I special summon a monster Here I go My turn My turn, I draw a card Let's battle Vamos, no tengo duda del día I accept you I carry my face down card I activate my trap card Tanto ba eso Face down card I activate a quick play spell Here I go I fusion summon a monster Now's my turn I flip over my face down Hombre ¿Quieres comenzar con tus marikos? O sea, no ¿Quieres comenzar con tus marikos? No, no No, no No, no No sigas ¿Cómo lo ven? Victoria, 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 victoria Bueno, yo creo que por ahora quiero irme contento, así que hasta aquí lo dejamos, hasta aquí ya no puedo más, fue suficiente, ya llegamos a DLV Max, ya pudimos cobrar nuestras limitas y ahora, a partir de ahora, no vamos a hacer nada de la Brick Cop, ¿por qué no vamos a hacer nada? Bueno, les explico, la segunda fase es SHET, es mierda pura, lo único que te dan, lo único que te dan son tickets, tickets, puros tickets, tickets y tickets, miren, recompensas, vamos a, DLV Max, sí, recompensas, así tienen, recompensa 1 y la recompensa de la fase 2. Quedan recompensa de la fase 2, bueno, tickets SR y tickets UR, junto con tickets R, ¿y qué pasa? Bueno, esto es lo que pasa, todas las cartas que están acá, las tengo por 3 o más, con excepción de algunas. Todo muy bonito, todo muy bonito, todo muy bonito, ¿ven? Pero, son reflectivas que todos tienen, no me sirven a mí, ¿para qué quiero? ¿para qué quiero esto? Sígueme. No hay muchas cartas que necesiten, tengo todo por 3 o más, no hay ninguna carta mía, incluso los excepción de los excepción de los excepción de los excepciones. La verdad, es innecesario jugar la segunda fase, si tienes todos los tickets de cartas, ¿para qué necesitas más? Es absurdo, no es necesario. Bueno chicos, los voy dejando con eso, espero que les haya gustado mi directo, y nos vamos a ver dentro de 2 días para conquivar. Pero ahora habrá premio, ¿no? Miren, por ahí podrán desafiar un Taiba Virtual. Ah, hablando de eso. Eh, sí, hay un premio por... Acá está. Bueno, aquí lo tienen. Para eso que preguntan sobre lo del 11 de Febrero, aquí tienen. ¿Cómo funciona la cosa del Taiba Virtual que todos se andan preguntando? Bueno. Aquí tienen 3 Streaming, uno se llama Slushy, otro se llama HipVarian y otro se llama Frost. Bueno. ¿Cómo funciona la cosa? El 11 de Febrero, que es el 4 días más, estos 3 Streaming van a estar haciendo Streaming para poder duelear con ciertos duelistas. O sea, por cualquiera, que se les presente la oportunidad en su Streaming, van a tener un duelo y... Si llegan a ganar, van a poder seguir peleando en el día 2, que es para los finalistas. En el día 2 de los finalistas, que es el próximo día, que es el 12, todos los finalistas que hayan ganado van a tener un duelo virtual con el Seto Kaiba. ¿Qué pasa con esto? Si le ganas al Seto Kaiba, te va a dar diferentes premios basados... Dependiendo de... Si le ganas, por ejemplo. Te dan una copia del Dragon Blanco original, básicamente. Bueno, también. Bajará el juego, bro. Ya terminamos, lastimosamente. El Steam está terminando, chicos. Lo bueno de todo es que podemos llegar al Vitalio de Max. La verdad no me fue tan complicado subir. No fue tan complicado como pensaba. Pensé que me tomaría más tiempo, la verdad. Y pudimos también subir de la tienda 2 a la tienda 4. Ya bueno, pero a ver si al menos hay algo interesante. Si, sobre lo de Kaiba, la verdad, está algo interesante. Pero pudieron haberlo animado, de hecho, mejor, la verdad. En otras palabras, el 11 de Febrero van a pelear con 3 Stubils, que son los que mostré. Y el día 12 de Febrero van a pelear con el Kaiba virtual. Si vencen al Kaiba virtual, les van a dar una copia del Dragon Blanco Ojos Azules, la copia original. A ver, muestro. Ojos Azules. Arte Original. Imágenes. Y básicamente te van a dar esta copia del Dragon Blanco de Ojos Azules con el Arte Original si le ganas al Kaiba. Así funcionaría, más o menos, lo que es ese mini-evento del Kaiba virtual. Si eres streaming, le ganás a uno, subís a las finales para pelear contra el Kaiba virtual. Los premios, mire, son como un casco, un cubreota del Dain, un imágenes de los 3Ds, los edificios, o ya de los 6Ds. Son otros premios, pero son dependiendo del lugar en el que termines. Son minimas, así que no sé si será verdad. Si es verdad. Creo que lo tenía en el grupo, pero la verdad, me da pasta volver a buscarlo. Bueno chicos, eso ha sido todo el streaming por ahora, y espero que les haya gustado. Subimos a N de Max y instalamos a Leyenda 4, y bueno. Es todo por ahora. Finalizamos el streaming y nos vemos dentro de dos días. Hasta luego.